El hospital San Vicente de Paúl no se unió al paro que se adelanta a nivel nacional, por el contrario sigue prestando el servicio con normalidad pese a las dificultades que lo quejan. Después de haberse dado fechas para la cancelación parcial a sueldos de más de seis meses a personal médico especialista del hospital, y pese a algunos pacos, hoy la crisis continúa. Este viernes se realizará el foro La Letra Menuda de la Reforma de Salud, con el fin de abordar la problemática que actualmente preocupa a la comunidad en el tema de la salud y la reforma a la Ley 100. Solo a partir de este miércoles o jueves comenzaría a sentirse el palo de transporte pesado, de acuerdo a lo previsto a la Asociación Nacional de Camineros ACC. Hasta ahora ha habido un flujo normal de vehículos en el puerto de Buenaventura. La Letra Menuda de la Reforma de Salud La Letra Menuda de la Reforma de Salud